Una vez tuve una experiencia con Craigslist, probablemente el peor sitio web del planeta. Lo juro por Dios, nada permitió que la gente fuera más rara a principios de los años 2000. Acababa de comprar una casa vieja y necesitaba algunos compañeros de cuarto para ayudar a pagar las facturas. Era antes del colapso financiero global porque dudo que el banco me hubiera prestado 300 mil dólares con un salario de 35 mil al año hoy en día, pero en aquel entonces no fue un problema, de hecho, probablemente me habrían prestado más si lo hubiera pedido. Así que, de todos modos, conseguí mi préstamo, compré la casa y ahora tenía una hipoteca que pagar. Eventualmente me vi forzada a bajar mis ya muy bajos estándares y acepté a algunos compañeros de casa bastante mediocres. El compañero de casa número uno era delgado como un palo y tomó mi oye, todo bien, puedes fumar lo que sea en el gran cobertizo si quieres, como, oye, ¿por qué no pasas todas las noches en el cobertizo con todos tus amigos, poniendo metálica a todo volumen en unos parlantes diminutos y dejando pipas de agua por todas partes, usando mis frascos de nueces y clavos como práctica de tiro? Había completos extraños entrando y saliendo de la propiedad prácticamente a todas horas, todos ellos sucios y drogados. Era un ambiente muy aterrador e impredecible. Este chico, al que llamaremos Leandro, era un poco mayor que yo y siempre llevaba camisetas sin mangas y tenía muy malos modales. Siempre estaba de buen humor y con buena actitud, pero era un total quemado y olía como si nunca se hubiera duchado. La idea de que viviera en mi casa era difícil de tragar. El compañero de casa número dos parecía un mejor candidato. Estaba soltero, mórbidamente obeso y entre trabajos, pero era un ex ingeniero químico calificado, sin mascotas. Solo que no todo lo que me dijo era verdad de principio a fin. Este compañero resultó ser un mentiroso compulsivo y lo llamaremos Brandon. En primer lugar, el día antes de mudarse, Brandon admitió que tenía un perro malti terrier y que no lo había mencionado intencionadamente porque no había podido encontrar un lugar que aceptara mascotas. Odio absolutamente a los perros ladradores, pero para su crédito, este era bastante tranquilo. Mis anuncios habían sido específicos sobre no aceptar animales, por lo que este debió haber sido mi primer aviso de que Brandon era tremendamente deshonesto, pero cometí el error ingenuo de darle el beneficio de la duda. Más tarde descubrí que, ingeniero químico calificado era un código para, una vez trabajé en una fábrica de pinturas. Resultó que Brandon había estado desempleado durante mucho tiempo, alrededor de una década o más. El otro problema era que sus beneficios de desempleo se habían agotado o expirado en algún momento del pasado, así que estaba en serias deudas y en una situación financiera desesperada. Ninguna de estas cosas me las reveló hasta que ya se había mudado por completo a su habitación. Luego empezó a traer a muchachos muy jóvenes a su cuarto a horas extrañas, a quienes presentaba como sus sobrinos, aunque claramente no lo eran. Como si eso no fuera lo suficientemente perturbador, evitaban activamente mirarme, no hablaban con nadie más en la casa, como si les hubieran dicho que se mantuvieran callados. Esto continuó durante semanas, y cuando lo pienso, me pregunto cómo pudo estar tan desconectado de la realidad como para llevar a estos chicos de una manera tan espeluznante por la casa. Y también me pregunto sobre mi propio comportamiento. ¿Cómo dejé entrar a esta gente en mi hogar? El modo en que evitaban el contacto visual y nunca hablaban me incomoda hasta el día de hoy. Brandon y su perro pasaban todo el día durmiendo en su cuarto. Salía tal vez una o dos veces al día para usar el baño y la cocina, pero eso era todo. El perro tenía un cuenco que siempre estaba lleno de comida, lo que a su vez atrajo ratones de afuera. Le pedí que alimentara a su perro una vez al día, y me informó que no era posible porque al perro le gustaba picar entre horas. Le dije que los ratones tenían que irse, y si eso significaba que su perro debía irse, entonces que así fuera. Quitó el cuenco, pero su energía cambió en ese momento. De ahí en adelante todo se volvió un acto de agresión pasiva. Llegaba a casa del trabajo y encontraba que alguien había usado mi baño personal. Lo sabía porque encontraba pruebas de desastres que solo un hombre mórbidamente obeso podría haber dejado. Además, a veces encontraba pequeñas cacas de perro esparcidas por mi dormitorio, así que sabía que el perro había estado allí también. Una vez, toda mi habitación olía a humo de cigarrillo. Hasta el día de hoy no sé quién lo hizo. Incluso había ceniza y una marca de quemadura en mi mesa de noche. Brandon no fumaba, pero me odiaba, así que tal vez fumo un cigarrillo solo para molestarme. Leandro por otro lado sí fumaba, y por alguna razón podía imaginarlo casualmente echado en mi cama limpia mientras se adormecía por las drogas. Ambos empezaron a amplificar sus hábitos. Leandro bebía y fumaba más, mientras que Brandon comía a todas horas. Lo escuchaba merodear por la casa en medio de la noche usando el microondas y mezclando cosas en un tazón desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Comía tanto por la noche que necesitaba dormir todo el día para sobrevivir. Previsiblemente esto lo hizo engordar más y más. Debía haber superado los 180 kilos en ese punto, pero no lo atribuía a dormir todo el día. Culpaba a los químicos en la fábrica de pintura donde había trabajado. De hecho estaba tratando de conseguir una pensión por discapacidad para no tener que trabajar más. Todo un genio en su mente, o al menos eso creía. Mientras tanto, seguía engordando y tenía compañía cada vez más joven. Luego me enteré de que esto es una especie de fetiche común en algunas comunidades. Eventualmente, las discusiones entre Leandro y Brandon por el perro y la música nocturna se volvieron tan intensas que comenzaron a gritarse mutuamente por cualquier cosa a todas horas. Era una locura y no tenía una solución para ello. Un día, sin embargo, llegué a casa y las cosas habían escalado más allá de mi capacidad para lidiar con ellas. Algo había sucedido entre los dos y la confrontación se había vuelto física. Después de un breve forcejeo y varias amenazas, Leandro tomó un cuchillo de cocina y le explicó calmadamente a Brandon que si no lo dejaba en paz, usaría el cuchillo contra su perro y se aseguraría de que no sobreviviera. Brandon reaccionó como se podía imaginar. Primero se puso nervioso, aterrado, y corrió en busca de su perro, intentando encerrarse en su habitación. Leandro siguió provocándolo y eventualmente Brandon cayó en la trampa. Se enojó y fue tras él. Cuando entré a la casa, estaban en la cocina forcejeando por el cuchillo, mientras el perro ladraba detrás de la puerta cerrada del dormitorio. Era un caos absoluto. Incluso hicieron un agujero en la pared de tanto empujarse. Siendo una mujer no había manera de que me involucrara físicamente. Intenté hablarles para que entraran en razón, pero no me escucharon. Así que simplemente llamé a la policía. Los oficiales llegaron a la propiedad en unos 15 minutos y en ese punto, ambos idiotas fueron arrestados. Era surrealista tener la casa vacía, silenciosa y ahora sola. Me di cuenta de cuánto más valoraba mi espacio que el dinero. Así que la decisión fue fácil. Decidí que el drama no valía los 200 dólares a la semana. Eché a ambos. Leandro simplemente no se inmutó, empacó sus cosas y se fue a la siguiente casa de mala muerte. Brandon, sin embargo, siendo el astuto estafador en su mente, pensó que podría amenazarme con demandas y todo tipo de acciones legales. Le dije que no tenía una pierna sobre la cual pararse y que tenía suerte de que yo no lo demandara por los daños causados a mi casa. Afortunadamente no volví a saber de él después de eso. La peor parte de sacarlos fue lidiar con sus amigos. Durante semanas, los amigos degenerados de Leandro seguían colándose en mi patio trasero pensando que el cobertizo seguía siendo el lugar donde escuchar Metallica. La policía tuvo que venir una vez por semana a llevarse a algún drogadicto de mi propiedad. Los compañeros jóvenes de Brandon aún aparecían a mitad de la noche. A veces golpeaban la puerta o tocaban en la ventana, asustándome a muerte. Les expliqué una y otra vez que Brandon ya no vivía conmigo y que no podían encontrarlo allí. Nunca más abrí mi casa a un extraño sin importar si tenía o no que pagar la hipoteca. Hace años, cuando Craigslist era mucho más popular, me mudé de mi ciudad natal a la gran ciudad. Tenía un trabajo asegurado, un lugar donde quedarme, todas las casillas marcadas. Así que fue una transición bastante suave. Aún así, no estaba totalmente preparado para el aumento en el costo de vida, así que me encontré apretado entre todos mis cheques de pago. Bueno, como todo lo que necesitaba en mi vida ahora estaba a unas pocas cuadras, decidí que ya no necesitaba mi coche. Lo puse a la venta. Un Honda Accord de seis años. No era nada especial, pero para cualquiera que conozca de autos, un Honda bien mantenido puede durar para siempre. Los viejos lo llamaban a prueba de balas, especialmente un Accord clásico. Así que me senté y dejé que los compradores se acercaran. Un hombre normal, bien vestido, vino a ver el coche después de unas cuantas llamadas telefónicas. Tenía unos 40 años y se llamaba Javier. Lo estaba comprando para su hija que iba a la universidad. Todo en el teléfono parecía bastante normal. Desde la voz hasta la forma en que Javier hablaba. Parecía un tipo promedio. Aún así, siempre estoy alerta cuando trato con desconocidos, pero hasta ahora, Javier era agradable y parecía legítimo. Lo prueba mientras yo estoy en el auto. Hace una inspección minuciosa y negociamos el precio por un rato. Me pide que le reserve el coche por dos días para conseguir el dinero y volver a recogerlo. Aceptó un plazo de dos días, durante el cual no se lo vendería a nadie más. Ninguna de sus maneras o lenguaje corporal me dio la impresión de algo siniestro. Realmente parecía un tipo genuino que solo necesitaba un poco de tiempo. Esto también era una petición común en aquel entonces, y hasta hoy en día, asegurar una gran cantidad de dinero en efectivo puede llevar un poco de tiempo, así que nada de esto fue suficiente para activar mi radar. Dos días después, Javier me contacta y volvemos a encontrarnos a mediodía en un barrio normal en una ciudad urbana. Probamos el coche una vez más y me da un cheque de caja del banco Chase, lo cual me parece bien. Le digo que tiene que venir al banco conmigo para cobrar el cheque y que el título sea notariado y luego se lo entrego. Es en ese momento cuando empieza a ponerse nervioso. Noté este pequeño cambio en su comportamiento casi de inmediato. No puedo señalar exactamente qué, pero qué lo haría ponerse tan nervioso. Quizá realmente no podía permitirse el coche y se sentía culpable por entregar tanto dinero en efectivo. Sea lo que sea, le presté atención al sudor que comenzaba a acumularse en la frente de Javier mientras estábamos detenidos en el lado de mi calle discutiendo. Javier estaba en el asiento del conductor y yo en el del pasajero. Pensé que si iba a robarme el coche ya lo habría hecho días antes. Al diablo, él sabía exactamente dónde lo estacionaba. Podría haberlo robado en plena noche si realmente lo hubiera querido. Ahora ya me sentía bastante cómodo con él y me pidió una vez más hacer una inspección del coche con él antes de ir al banco. Acepté, pero estaba muy firme en hacer la transacción en el banco. Era la única manera de asegurarme de tener algo de seguridad. Cuando ambos salimos a inspeccionar el coche nuevamente, trató de saltar inmediatamente de vuelta al coche. No fue tan rápido como pensaba y antes de que se diera cuenta, literalmente salté por encima del capó del coche y lo estaba sacando a tirones por la puerta del conductor. Hizo una cara como diciendo, ok, ok, me atrapaste, encogiéndose de hombros e incluso soltando una pequeña risa. Su excusa fue que solo estaba bromeando. Sacudí la cabeza sin estar seguro de qué creer, cuando Javier sacó una navaja de su bolsillo y me dijo que me apartara. Fruncié el ceño, aún más confundido que antes. ¿Qué demonios estaba pasando? Antes de que pudiera responder, Javier se lanzó hacia mí con la navaja, logrando que retrocediera, y luego me dio una patada directa en la entrepierna. El dolor que explotó en mi cuerpo me perseguirá para siempre. Sentí como si alguien hubiera encendido un fuego artificial en mi trasero. Me desplomé ahí mismo, en el arsén de la carretera. Javier se subió a Londa y casi me atropella mientras arrancaba en la calle. Se alejó más rápido de lo que pude reaccionar, y la puerta del pasajero seguía completamente abierta. Todo esto sucedió en cámara lenta. Pude ver la ansiedad marcada en la cara de Javier. Este era un hombre inseguro de sus habilidades, totalmente incierto de su próximo movimiento. Aún así, me había embaucado y me golpeó primero. Vi con total incredulidad como mi onda, que estaba a la venta, rodaba calle abajo sin mí dentro. Recuerdo haber golpeado el asfalto con frustración, tomando una profunda respiración y tratando de recomponerme. Traté de correr tras él, pero obviamente no soy más rápido que un coche, especialmente después de recibir una patada en las bolas. Había transeúntes, y le pedí histéricamente a alguien que llamara al 911, explicando que me habían robado y agredido. Finalmente uno de ellos lo hizo. Tenía mi teléfono, pero mi adrenalina estaba tan alta que ni siquiera lo pensé como una opción en ese momento. Probablemente parecía bastante loco, pero creo que el hecho de que el coche literalmente se alejaba a toda velocidad de mí, hizo que los espectadores se dieran cuenta de que algo serio estaba pasando. Por suerte, estas personas escucharon lo suficiente como para ayudar. Mientras estaba en el teléfono de un desconocido con el despacho, un coche de policía encubierto con dos oficiales se detuvo desde un callejón a un metro y medio de distancia. Los saludé con la mano, histéricamente, y les expliqué mi historia. Pude ver en sus expresiones que estaban creyendo cada palabra que decía, así que comencé a ganar un poco de confianza. Quizá podríamos detener a Javier antes de que me jodiera por completo. Me dicen que suba al asiento trasero de su coche, lo cual hago, y después de devolverle el teléfono al hombre, les imploro que se den prisa. Tal vez podamos atrapar a este tipo. Acaba de irse. Les expliqué el coche, la matrícula y todo. Me aseguraron que no iban a participar en una persecución a alta velocidad conmigo en el coche, pero que lo reportarían por radio a los oficiales circundantes, lo cual hicieron. Esto me quitó mucho el entusiasmo. Pensé que esto iba a ser como un episodio de cops, y que íbamos a ir a toda velocidad tras Javier y atraparlo. En cambio, simplemente recogieron detalles de mí, tantos como pudieron, mientras me explicaban cómo sería el proceso para recuperar mi coche, si es que lo hacía. El tipo se salió con la suya y los oficiales me dejaron en la estación de policía para hacer un informe adecuado. También presenté un reclamo a seguro. Estaba tan enojado conmigo mismo por haber permitido que todo esto ocurriera. Supongo que es mejor que si hubiera estado realmente en el coche con este tipo, pero aún así estaba furioso. Y por supuesto, el teléfono desechable de Javier no funcionaba tan pronto como se fue. Resultó ser en realidad un mejor criminal de lo que inicialmente le había dado crédito, ya que parecía un tipo de cuello blanco tan típico, y se puso nervioso en cuanto la criminalidad se volvió real. No sé, creo que lo juzgué completamente mal. Pasé por el seguro y sus protocolos para asegurar que no estaba cometiendo fraude durante unos tres meses. Eso en realidad me puso a sudar balas. Un investigador de seguros literalmente apareció en mi casa para asegurarse de que el coche no estuviera realmente allí. No me di cuenta de que yo sería el primer sospechoso para las personas con las que intentaba presentar un reclamo. La semana que se suponía que recibiría mi pago, recibí una llamada de la policía. Habían encontrado el coche tres estados más allá. Quedé absolutamente impresionado. Recuerdo que mi boca se secó completamente y que mis dedos se entumecieron. Javier estaba trabajando con un compañero en el crimen. No recuerdo el nombre de ese tipo. Llamémoslo Derek Fazer. Javier robó el coche y se lo dio a Derek Fazer para que lo vendiera, de modo que no pudiera ser rastreado hasta Javier. Y tendría una negación plausible si alguna vez lo cuestionaban. Fue una especie de plan de crimen tipo tres chiflados, pensando que tenían algún tipo de laguna que los mantendría fuera de problemas. Bueno, Derek Fazer vendió mi coche a un tipo promedio que sí tenía una hija en la universidad que necesitaba el coche. La hija intentó registrar el coche nuevo en el DMV y resultó que estaba robado. Así que la policía arregló que me encontrara con Derek Fazer y Juan Promete en la estación para una pequeña charla. Finalmente fui reivindicado. Iba a recuperar mi dinero, posiblemente incluso mi coche. Y más que eso, podría mirar a Derek Fazer a la cara y decirle cuánto lo odiaba. Derek Fazer negó cualquier participación con Javier, pero acordó devolvernos el dinero que Juan Promete le pagó si podía irse sin más problemas. Todos estuvimos de acuerdo con esto. Juan Promete y yo decidimos que su hija podía quedarse con el coche, y yo tomaría el dinero de Derek Fazer. No era lo ideal, pero era algo parecido a la justicia, supongo. En un momento hablé y expresé mi descontento con todo este asunto. Dije que deberían investigar a fondo y que dependiendo de lo que encontraran me gustaría presentar cargos. Me han robado y agredido, les recordé, y no tenía la intención de dejar que eso pasara desapercibido. Cuando empecé a hacer ruido al respecto todos en la sala podían ver que Derek Fazer empezaba a sudar bastante. Me volví hacia él y le pregunté qué pensaba, a lo que tartamudeó una respuesta sin sentido. En ese momento me reí en su cara y le dije que era un idiota, que más le valía poner su vida en orden en el futuro. Asintió con la cabeza y luego simplemente evitó hacer contacto visual conmigo. Al final supongo que me pagaron por mi coche, pero toda esta experiencia fue una pesadilla. Fue muy estresante. Desde entonces he vuelto a comprar y vender coches en Craigslist, así que supongo que realmente no aprendí la lección, solo que ahora tomo una foto de la licencia de conducir de todas las personas con las que trato, inmediatamente al inicio de la transacción. El riesgo supongo es solo parte de mi vida ahora. Necesitaba más dinero del que estaba ganando y esto fue lo que me llevó a explorar opciones alternativas como Craigslist. Estaba viviendo en un pueblo de mierda donde los ancianos van a morir. Las oportunidades no abundaban, así que me quedé trabajando en un restaurante sin mucho más a la vista. Incluso tuve una reunión con los encargados de oportunidades laborales en mi universidad, lo cual no fue más que una sesión glorificada de Google, donde me enseñaron a usar Snagajob.com e Indeed para buscar un trabajo de salario mínimo, lo cual no me alcanzaba. No es que necesitara trabajar cada hora de mi día por lo mínimo. Necesitaba una oportunidad de carrera que me permitiera ganar más dinero en el mismo tiempo, así que Craigslist era como mi último recurso. Envié uno o dos correos electrónicos y recibí una respuesta casi de inmediato. Una posición en una oficina dental que sonaba bastante bien para mí. Tenía algo de experiencia en trabajos de oficina, lo cual había sido mi peor experiencia de vida. Pero eso se debía más que nada a la locura de la mujer que estaba a cargo de esa oficina, así que pensé que esta vez todo saldría bien. Además, el salario era mejor que en mi trabajo de oficina anterior, así que respondí afirmativamente. Estaba hablando directamente con el dentista principal, que planeaba mudarse de California al pequeño y patético pueblo de sumo de ciruela y lápidas, y dado su edad y excentricidades, todo tenía sentido para mí. Este tipo también era ruso, así que pasé por alto algunos errores menores en la sintaxis de sus correos electrónicos, leyéndolos con un ligero acento ruso. Todavía me enojo cuando pienso en esto. Caí en todo. Tenía todas las señales de advertencia posibles, y encontré una forma de explicarlas todas con lógica y razón. Así de desesperado estaba por conseguir un trabajo decente que al menos me diera algo de control sobre mi vida. No entendía del todo algunos de los mensajes que me enviaba. Me dijo que trabajaría desde casa durante unas semanas mientras él organizaba su mudanza. También me enviaría algunos materiales de oficina que incluían una computadora portátil, una impresora, escáner, fax portátil todo en uno, un disco duro externo para copias de seguridad, software de seguridad en internet y software de QuickBook. Hasta ese momento, todo parecía bastante legítimo para mí, pero luego vino la parte confusa. Tal vez quieras organizar algunas cosas personales antes de empezar, así que he decidido proporcionarte un pago inicial de 300 dólares por tu primera semana de trabajo. El resto del pago vendrá con el cheque de tu primera semana. Incluiré el costo total de los materiales mencionados anteriormente, tanto el envío como la instalación por parte del técnico, así como tu pago inicial de 300 dólares. Tendré un cheque certificado a mi nombre enviado por correo a ti la próxima semana para cubrir los costos, así no tendrás que financiarlos con tus propios ingresos personales. Mi respuesta mental fue la siguiente en este orden. Santo cielo, eso es mucho dinero. Espera, ¿yo soy quien tiene que pagar al técnico por la instalación y el envío de los materiales? Supongo que eso tenía cierto sentido. Después de todo, estoy actuando como su asistente personal, así que este tipo de cosas podrían terminar siendo parte de mi trabajo. El fraude ya estaba en mi mente, pero lo descarté y seguí bajo la suposición de que no estaba haciendo algo increíblemente estúpido. Me tomó algo de procesamiento mental, o gimnasia mental, como otros lo llaman, para que todo esto tuviera sentido. Al final, lo racionalicé todo como parte de este nuevo trabajo. El dentista estaba encantado de responder todas mis preguntas, lo que me dio una mayor sensación de confianza. Intercambié algunos correos más con él para aclarar la descomposición de los fondos, y me respondió en poco tiempo, explicando con más detalle cómo sería mi trabajo. No creí que fuera un estafador. Un estafador no habría hecho tanto trabajo de fondo ni habría respondido tantas preguntas con tanto detalle. Así que, para adelante y hacia arriba, supongo, las cosas que hice por un cheque. Vale la pena mencionar que le pedí a mi padre y a mi hermano, ambos en la comunidad de inteligencia, que investigaran un poco sobre este tipo. Ambos encontraron un dentista real con el mismo nombre en California, cuya clínica dental había cerrado. Todas las piezas parecían encajar. La casa del tipo incluso estaba a la venta en el pueblo donde vivía. Así que, salvo por la mudanza real, todo parecía coincidir a la perfección. Estaba completamente convencido después de obtener toda esta información. El siguiente paso es donde realmente fui estúpido, y merezco todo lo que me pasó. Me pidió que le enviara giros postales, money grams, para los que no están familiarizados. Los giros postales son una excelente manera de enviar dinero en efectivo a tu proveedor de marihuana al otro lado del país, a través de Walmart o lo que sea. Este tipo estaba en proceso de mudanza. Tal vez así resolvía sus asuntos financieros pendientes. Deposité el primer cheque que me envió y usé parte del dinero del cheque para estos giros postales. Para entonces, ya había hablado varias veces con él por teléfono, y sí tenía un ligero acento de algún tipo. Me fui a dormir esa noche soñando con las mejoras que haría en mi vida, una vez que este trabajo despegara finalmente. Imaginé riquezas, vacaciones, tiempo libre, un estilo de vida lujoso. Diablos, tal vez incluso iría a la escuela dental. Me desperté y mi mundo estaba en llamas. Mi cuenta bancaria estaba en números rojos. El cheque había regresado como falso, con una multa enorme por depositar un cheque falsificado. El dinero de los giros postales ya había sido enviado, y el cheque para el técnico había sido exitosamente depositado, dejando mi cuenta en 500 dólares en negativo. Esto fue una pesadilla para mi yo más joven. Definitivamente no estaba preparado para lidiar con todo esto. Apenas era un adulto, así que ni siquiera sabía por dónde empezar. Mi estómago estaba dando vueltas, mi garganta estaba llena de ansiedad. Llamé frenéticamente, le envié correos electrónicos, le mandé mensajes. Me aseguró que estaba trabajando para arreglar todo. Estaba muy confiado de que se solucionaría para la tarde, lo que me calmó un poco, ya que su confianza era contagiosa. Pero aún así, estaba listo para recuperar mi dinero. Acordamos darle algo de tiempo para que trabajara en revertir todo. Más tarde me llama y me dice que envíe más giros postales. Le dije que no iba a hacer ni una maldita cosa más hasta que recibiera el dinero que me había quitado en efectivo. Ahora era más difícil de entender, y pude notar que insistía en que hiciera mi trabajo. Le dije que era increíblemente poco profesional, que necesitábamos resolver esto ahora mismo antes de que yo mismo llamara a la policía. Esto encendió su temperamento. De repente, este tipo estaba hablando con un tono bajo y muy amenazante a través del teléfono, claramente diciendo mi nombre, dirección y toda la información que le había dado. Me dijo que enviara los giros postales solicitados o que me despidiera de mi vida miserable. Le dije que lo arreglara y luego colgué. Me llamó a las cuatro de la mañana pidiéndome que enviara más giros postales. No recuerdo exactamente lo que le gruñía al teléfono, pero tenía que ver con mi dinero. Para mi sorpresa, la voz gruñó de vuelta y me dijo que me mataría si no me levantaba de la cama y enviaba el dinero de inmediato. Esto captó mi atención. Me senté y le pregunté a quién estaba hablando realmente. Se quedó callado. Murmuró algo y luego dijo el nombre del doctor. Discutí con él. Le dije que no había manera de que este fuera realmente el dentista. Sabía que era algún tipo de estafa. Lanzó unas cuantas amenazas más antes de colgar y yo apagué mi teléfono. En ese momento, había trabajado muy duro para tener un superávit de 300 dólares en mi cuenta bancaria por primera vez desde la universidad y en solo unos días fue reemplazado por el déficit más grande que había tenido jamás. Pasé un día en mi bata de baño en el sofá, preguntándome cómo podía ser tan estúpido. Fue una especie de terapia personal que necesitaba, considerando lo vergonzoso de toda la situación. Hablar sobre esto probablemente era lo último que quería hacer, considerando todo. Luego, dos días después, mi hermano murió de un ataque al corazón. Fue completamente no relacionado, pero la combinación de eventos dejó mi mundo completamente de cabeza por un tiempo. Este era el mismo hermano que había investigado al tipo que supuestamente me había contratado. Me sentí culpable por haberlo involucrado en todo esto. Eso es lo que realmente le pone un punto final a esta historia y lo que hace que sea la peor semana de mi vida. No tengo una buena forma de terminar esto con una lección aprendida o un cambio triunfal en mi perspectiva de las cosas, porque esto fue a principios de este año, cuando todo el mundo que conocía estaba publicando sobre cómo 2015 pudo haber sido malo. Pero 2016 iba a ser el mejor año de todos. Pero la vida es así. Cuando recién me gradué de la escuela de masajes, estaba bastante apurado por dinero y decidí anunciarme en Craigslist, a pesar de que mis maestros me advirtieron repetidamente en contra de hacer justamente eso. Pero soy hombre, así que pensé que estaría bien. Fui bastante explícito sobre no ofrecer servicios sexuales, siendo heterosexual, profesional, usando todas esas palabras clave, y en general, son los hombres quienes cometen la mayor parte de las travesuras sexuales. Así que solo me aseguré de evaluar a los clientes potenciales que se comunicaban conmigo. Un tipo llamado Esteban me envió un mensaje y acordamos una sesión de tejido profundo de 90 minutos a las 9 de la noche de un viernes. También me pidió una foto, lo cual es una gran señal de alerta. Cuando le pregunté por qué, me dijo que no era por nada raro. Solo quería poder identificarme cuando llegara, por razones de seguridad. Pensé, bueno, supongo que tiene sentido. Su casa también estaba a un tiro de piedra de mi escuela. Él afirmaba haber recibido masajes estudiantiles allí también. Cuanto más hablaba de sí mismo, más tranquilo me sentía. Parecía bastante normal. Solo quería asegurarse de abrirle la puerta a la persona correcta cuando llegara, y no a algún extraño. Esteban me explicó que lo habían robado antes y no quería que eso volviera a suceder. Llegué ese viernes, listo para un servicio normal. Esteban me indicó que entrara por la puerta lateral que daba a su sótano, lo cual ya me empezó a incomodar. Lo veo espiando a través de las persianas cuando me acerco, lo cual ya me ponía raro. Pero traía un cuchillo conmigo, así que me armé de valor y entré en su casa. Aunque mirando hacia atrás, qué tan desesperado estaba. ¿Tenía que fortalecer mi resolución y llevar una navaja siendo un terapeuta de masajes? ¿Cuánto peligro podría haber en esto? Esteban era un tipo calvo, de mediana edad, con ojos saltones y una sonrisa como la de una araña antropomórfica. No me gustó en absoluto. Su sótano tenía paneles de madera, lo que me trajo a la mente tantos anuncios de servicio público de los años 80 sobre el peligro de los extraños. Había una silla de ruedas motorizada en una esquina, y él me condujo al interior de la casa. El sótano estaba siendo remodelado. El masaje se llevaría a cabo en un dormitorio en la parte trasera. Explicó que el sótano era el área más neutral de la casa, muy tranquilo y fresco de manera natural, oscuro. Sabe que es raro, pero es su lugar favorito para recibir masajes. Yo asentí mientras llevaba mi equipo, siguiéndolo hacia las sombras. En el pasillo, casi se me detuvo el corazón cuando vi a una mujer corpulenta, con gafas gruesas y cabello grasoso, mirándome. Usaba un bastón. Traté de sonreír de la manera más cálida posible y me presenté. Ella solo me miraba en silencio. Esto fue súper inquietante, ya que Esteban había explicado explícitamente que vivía solo. ¿Quién diablo será esta señora? Sus ojos me decían que definitivamente estaba drogada con algo, así que no perdí más tiempo tratando de hablar con ella. Esteban rápidamente me guió lejos de ella, como si fuera algún tipo de perro temperamental que podría morderme. Le pedí usar el baño, desesperado por obtener algo de espacio de ese ambiente sofocante bajo tierra, rodeado de personas que no conocía ni en quienes confiaba. El baño de aquí abajo aún no está terminado. ¿Puedo ir al de arriba entonces? No. Probablemente debí haberme ido en ese momento, pero realmente necesitaba el dinero. Pensé que tal vez esta pareja solo era rara y que estaba siendo paranoico. Instalé mi mesa y coloqué a Esteban en su lugar. No debería haberme sorprendido cuando se desnudó por completo. Luego me pidió si podía ver Dancing with the Stars mientras le hacía el masaje. Traté de no reírme y le dije que adelante. El tipo claramente era un homosexual reprimido que había contraído matrimonio con una mujer amargada. Le haría su masaje, cobraría y me iría, mientras no intentara nada conmigo. No me importaba. Lo más curioso era que este tipo tenía tantas peticiones, tantas pruebas por las que me hizo pasar. Pero cuando yo necesitaba ir al baño ni siquiera podía acomodarme. Parecía que le encantaba la idea de que yo estuviera a punto de explotar detrás de mi cremallera. ¡Qué maldito raro! Pasé la mayor parte de los 90 minutos en sus piernas, lo cual fue una solicitud extraña, pero yo era novato y él me explicó que corría maratones. Hacia el final se molestó y dijo, creo que ya es suficiente trabajo en mis piernas. Me tomó por sorpresa porque, como dije, él específicamente había pedido que le frotara solo las piernas. Solo después de que se dio cuenta de que habían pasado como 40 minutos, quiso que trabajara en otra parte. Luego me pidió que trabajara en su abdomen, lo cual también es bastante raro en nuestro campo. Dijo que había perdido varios cientos de kilos en los últimos años y que había escuchado que los masajes regulares pueden ayudar con el exceso de piel. Esto es cierto, pero requiere masajes diarios junto con muchas otras cosas. No podía saber si estaba siendo genuino o si solo conocía suficiente jerga para que su solicitud pareciera menos extraña de lo que realmente era. Con cierta renuencia, acepté. Cinco minutos después, veo que la sábana comienza a levantarse. El tipo tenía una erección. Mi primer masaje profesional y ahora me enfrentaba a mi peor temor. Una erección en plena sesión. Seguí mirando de reojo, como si no creyera del todo que fuera real. Cuando se levantó por completo y no desapareció, supe que tenía que hacer algo. Era un problema autoinducido y a menos que lo enfrentara solo iba a empeorar. Finalmente salí de mi estupor y detuve el masaje. Oye, eso tiene que parar o terminamos aquí. Esteban parecía confundido. Miraba de la televisión a mí y luego a su erección. Oh, eso es. Soy yo. No sé qué significa eso. ¿Crees que tu pene está poseído, Esteban? Le quité las manos de encima y repetí mi declaración. Eso tiene que cesar o me voy. Esteban se disculpó nuevamente y explicó que se estaba quedando dormido. Miré alrededor y revisé el cuarto. Espí a su esposa, o quienquiera que fuera esa mujer, observándonos desde una rendija en la puerta. Era como una especie de candaulismo al revés, donde la esposa disfrutaba viendo a su esposo en el clóset acosar a hombres heterosexuales. Le dije que era algo natural, pero que necesitaba calmarse porque no era un trabajador sexual. Él se sonrojó y se disculpó. Terminamos el masaje allí. Me pagó el monto completo y empecé a empacar para irme. Mientras lo hacía, Esteban se vestía muy, muy lentamente, rodando sus hombros mientras dejaba que su hombría colgara libremente justo frente a mí. Cuando estaba terminando, le pregunté si quería acompañarme a la salida, a lo que él declinó. Me preguntó si recordaba el camino y le dije que sí. Nos agradecimos mutuamente y nos despedimos, pero luego Esteban me detuvo antes de que saliera al pasillo. Una cosa más, dijo, sosteniendo un billete de 100 dólares doblado frente a él. No respondí, solo esperé a ver qué diría y sabía que iba a ser raro. Viste mucho de mí. Explicó. Me hizo sentir vulnerable. Tal vez podría ver algo de ti. Sonreí y negué con la cabeza, diciéndole que el trabajo de masajes era lo único que hacía. Nada sexual. Esteban resopló claramente ofendido, y luego fingió como si nunca hubiera dicho nada. De hecho, actuó como si yo le hubiera propuesto sexo, y ahora yo fuera quien debía irse. Está bien para mí, pensé. Llevé todas mis cosas por el pasillo mientras él refunfuñaba para sí mismo en la habitación de atrás. Su esposa ya no estaba, y cuando llegué a la puerta, estaba cerrada de arriba a abajo con como nueve mecanismos diferentes. Mientras lentamente los iba desenganchando todos, escuché a alguien bajando las escaleras del sótano, proveniente de la casa superior, un escalón crujiente a la vez. Estaba sudando cuando llegué al último pestillo y lo desenganché. Luego salí a la luz de la tarde. Tiré mis cosas en el coche y arranqué hacia casa. No habían pasado ni cinco minutos cuando recibí un mensaje de texto, preguntando si podía programar un masaje de dos horas sin sabana la próxima semana. Es decir, completamente desnudo y expuesto en todo su esplendor. No podía creer lo que estaba leyendo, considerando la forma en que acababa de dejar la propiedad de Esteban. Claramente era bipolar con algunos fetiches extraños y retorcidos. Su esposa también lo era. Cortésmente decliné. Bueno, al final de la semana estaba recibiendo un tipo de masaje diferente a través de Craigslist. Resulta que Esteban se desató en una especie de guerra digital después de que nos separamos, publicando cosas sobre un terapeuta de masajes sexualmente agresivo, incluyendo mi nombre y la foto que cometí el error de enviarle. Publicó una larga lista de mentiras diciendo que era un pervertido poco profesional y que no debería tener licencia para ejercer en la ciudad donde vivíamos. Mi presencia en línea estaba recibiendo un golpe serio debido a este tipo. Para colmo, recibí una llamada de la escuela de terapia de masajes que mencioné antes, la que estaba cerca de donde vivía Esteban. Resulta que alguien había impreso varios cientos de volantes con mi nombre y foto, junto con esas mismas acusaciones sexuales, y los había esparcido por todo el campus. Mi reputación se fue por el desagüe en menos de 24 horas. Afortunadamente para mí, muchas personas en esa área ya conocían la situación y me ayudaron a aclarar las cosas. Esteban era un depredador tan conocido que, después de todo el escándalo, él y su esposa terminaron mudándose. Hasta el día de hoy, según lo que sé, nadie vive en esa casa con el sótano a medio remodelar. Esta experiencia me enseñó una lección valiosa. Ten mucho cuidado con quien trabajas y nunca, pero nunca, consigas a tus clientes a través de Craigslist. Mi memoria de este incidente no es muy buena. Tenía 7 u 8 años y mi papá me estaba llevando a ver un auto nuevo. Hemos hablado de este incidente casi a diario desde que ocurrió. Ahora tengo 28 años, así que fue hace muchísimo tiempo. Estoy bastante seguro de que mi papá dijo que había usado Craigslist para conocer a este tipo. Vio las fotos de la camioneta y decidió que quería ir a verla en persona. Mi papá me llevó allí. No estaba muy lejos de nuestra antigua casa en Michigan. Recuerdo que manejamos durante unos 20 o 30 minutos. Mi papá me dio una paleta, así que no estaba prestando mucha atención al tipo con el que él estaba hablando afuera. De repente, empecé a oír gritos fuertes y alboroto. Miré para ver de qué se trataba todo el ruido y mi papá estaba en el suelo peleando con este hombre que era casi el doble de su tamaño. La parte más aterradora fue que el tipo parecía haber estado en prisión. Sus brazos y cara estaban cubiertos de tatuajes negros y ahora estaba encima de mi papá golpeándolo en la cara. Recuerdo sentirme tan asustado en esos momentos que solté mi paleta, que ya no significaba nada. Mi papá estaba siendo atacado y tenía que encontrar una manera de intentar salvarlo. Eso era lo que mi pequeña mente estaba pensando. No lo podía creer. Finalmente, el tipo se levantó de encima de mi papá. No podía decir si mi papá estaba muerto. Parecía que no respondía. Movía la cabeza, pero de una manera extraña y aturdida. Yo estaba gritando y llorando todo el tiempo, como si eso fuera a ayudar. El tipo se alejó, volvió a su casa y después de unos minutos, mi papá finalmente vino y desbloqueó la furgoneta en la que estábamos. Ni siquiera podía llegar a él porque me había encerrado dentro de la furgoneta. Pero finalmente vino y se sentó dentro. Recuerdo ver la sangre que le corría por la nariz. Se veía devastado, se veía humillado. No me habló, solo repetía. Estoy bien, Katie, estoy bien. No le creí ni por un segundo. Sabía que necesitábamos que mamá lo ayudara. Ella curaría sus heridas, le pondría vendajes y cubriría sus cortes y cicatrices. Hicimos el viaje de regreso a casa mientras la sangre seguía fluyendo de la cara de mi papá. No hay nada más aterrador que ver eso cuando eres tan joven. Sentía que me iba a desmayar o a vomitar. Cada vez que miraba a mi papá y veía su cara, empezaba a sentirme mareada, como si ni siquiera pudiera sentarme sin que mi cabeza se inclinara. Decidí intentar subir el volumen de la música en la radio. Este era mi mecanismo de afrontamiento y era la única manera de evitar desmayarme del miedo. Hasta el día de hoy, nunca he estado tan asustada que sintiera que me iba a desmayar. Ese fue miedo genuino. Incluso después de que me robaran cuando visité Londres, nunca experimenté algo así y ni siquiera se acerca. Una vez que llegamos a casa, mi mamá se echó a llorar. Inmediatamente me gritó y me dijo que me fuera a mi habitación, a lo que mi papá respondió algo como, no tiene sentido, ella lo vio todo. Mi mamá se veía devastada por el hecho de que lo había visto todo, pero también porque la cara de mi papá ahora era casi irreconocible. Mi mamá corrió afuera a buscar a nuestro vecino, Ellen. Lo trajo y él vino para cuidar de mí mientras mamá llevaba a papá al hospital, a urgencias. No sabía exactamente qué hacer porque no hablaba con Ellen. Era un tipo raro, viejo, como un abuelo, excepto que no tenía nietos. Durante una o dos horas me quedé en mi habitación mientras Ellen estaba en la cocina o en algún lugar por el estilo. No le presté mucha atención, pero aunque era un poco raro, confiaba en él. Lo había conocido desde que era muy pequeña y tengo que decir que era como un personaje de fondo en mi vida. No hacía mucho, siempre estaba extremadamente callado y casi nunca hablaba o decía algo. Mamá y papá regresaron unas horas más tarde. Papá tenía un montón de cosas extrañas en la cara, que luego descubrí que eran alfileres, cicatrices, tiritas y algunos puntos. Mi papá se fue directo a la cama cuando llegó a casa. Podía notar que estaba decepcionado. Podía notar que se sentía humillado. Estaba avergonzado de que lo hubiera visto ser golpeado, pero siendo tan joven no me importaba eso. No me importaba que otro hombre lo hubiera vencido en una pelea. Lo que me importaba era que estaba herido, no que no fuera el hombre. A la mañana siguiente me desperté y mi mamá me llevó a la escuela esta vez, en lugar de mi papá, lo cual fue extremadamente inusual, ya que mamá siempre era la que se quedaba en casa y papá me dejaba en la escuela de camino al trabajo todas las mañanas, alrededor de las ocho. Ese día en la escuela, no podía concentrarme en absoluto. Llegó a tal punto que me sacaron del aula y me enviaron a la oficina de la directora. La directora salió y me dijo que iba a llamar a mi mamá si no me concentraba y hacía mi trabajo en clase, a lo que respondí que no. Cuando le dije que no, ella lo tomó como una excusa para intentar echarme de la escuela. Recuerdo que esta mujer era horrible. Creo que su nombre era la señorita Alry o algo así, no recuerdo exactamente, pero era extremadamente estricta. Ahora, mientras escribo esto, puedo imaginar su cara. Tenía gafas, mejillas arrugadas y tendría entre 60 o 70 años. Oh vaya, acabo de darme un mal recuerdo. Me llevaron de vuelta a casa desde la escuela. La directora le dijo a mi mamá que necesitaba tomarme un par de días de descanso. Cuando mi mamá le explicó a la directora por qué estaba así, fueron un poco más comprensivos. Pero la directora nuevamente siendo tan desagradable y horrible como era, solo me dio un día o dos para calmarme después de lo que había sucedido. Pasé la mayoría de esos días con mi papá. Después de tres días le dijeron que tenía que volver al trabajo porque estaban cortos de personal, así que esa misma mañana me llevó de regreso a la escuela. Le prometí que nunca, jamás volvería a hacer una rabieta ni preocuparme por él. Sus cicatrices estaban sanando rápido, así que dejé de preocuparme tanto. Es una historia extraña y estoy bastante segura de que está relacionada con Craigslist, pero una cosa es segura. Pensé que mi papá había muerto y es el peor miedo que he sentido en mi vida. Mi papá dijo que la razón por la que empezó la pelea fue porque intentó hacer una oferta por la camioneta, lo cual ofendió al tipo y entonces el hombre se le acercó. Una cosa llevó a la otra y eventualmente toda la interacción se intensificó tanto que el tipo lanzó el primer golpe. Entonces mi papá decidió intentar derribarlo, lo cual fue el error más tonto de todos, considerando que mi papá cree que el tipo medía alrededor de dos metros, ya que parecía casi medio metro más alto que él. Mi papá mide solo alrededor de un metro setenta, por lo que no es muy alto pero se consideraría a sí mismo de estatura promedio, y yo también lo haría. La luz parpadeante de la farola se asomaba por los bordes de la acera. El viento azotaba a mi alrededor, llevando la densa humedad de la tierra y algo metálico. Era un olor que había llegado a asociar con el miedo, un miedo que empezaba a asomarse en los bordes de mi compostura. Había florecido en mi pecho en el momento en que vi el anuncio en Craigslist. Esbozo de tigre siberiano, obra original, oportunidad rara. Las palabras me saltaron a la vista. Lo imaginé colgando sobre el escritorio de mi hijo, un recordatorio de la belleza salvaje del mundo natural. Un regalo perfecto para su próximo décimo cumpleaños. El anuncio era tentador. El esbozo del tigre siberiano tenía una energía cruda que lo hacía parecer vivo. Pero ahora, mientras me encontraba frente a la casa de Sousa, esa sensación de emoción había sido reemplazada por una inquietud creciente. La casa, en mal estado, con pintura descascarada y el jardín cubierto de maleza, irradiaba una atmósfera de abandono, como si hubiera sido olvidada por el mundo. Al abrirse la puerta, un hombre de ojos oscuros y vacíos apareció. Era Sousa. Su rostro era huesudo, su cabello enredado de gris y negro, y su ropa, aunque limpia, le colgaba como mortajas mal ajustadas. No sonrió. Ni siquiera pareció notar mi presencia. Simplemente me miró con una intensidad inquietante. «¿Vienes por el tigre?» dijo sin un ápice de emoción. «Sí, eso es correcto», respondí tratando de inyectar confianza en mi voz. Vi tu anuncio en Craigslist. Sousa se hizo a un lado señalando para que entrara en la casa. «Pasa». El interior era tan extraño como el exterior. Parecía salido de otra época, como de la era victoriana. Las motas de polvo danzaban en la luz débil que se filtraba por las ventanas sucias. El aire estaba impregnado del olor a cigarrillos rancio y algo más, algo que no podía identificar del todo, pero que olía a descomposición, a algo que había estado enterrado por demasiado tiempo. Sousa me guió por un pasillo cuyas tablas del suelo crujían bajo nuestros pies, algunas de ellas medio rotas, con huecos entre ellas. Nos detuvimos frente a una puerta al final del pasillo. Una luz tenue brillaba desde debajo de ella. «Está aquí», dijo. Abrió la puerta revelando una habitación pequeña y desordenada. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, retratos de hombres con rostros sombríos y paisajes que parecían latir con una energía perturbadora. En el centro de la habitación, apoyado en un caballete, estaba el esbozo del tigre. Era aún más impresionante en persona. Las líneas fluían con una fuerza bruta que parecía pulsar con vida. «Es hermoso», dije sintiendo una oleada de emoción. Sousa no respondió. Solo se quedó allí, sus ojos fijos en mí. El silencio se hizo espeso, sofocante. «¿Cuánto cuesta?», pregunté mi voz quebrándose ligeramente. Aún sin decir nada, Sousa extendió la mano y tomó el picaporte. Al cerrar la puerta, una ola fría de terror me recorrió el cuerpo. Estaba atrapado. «¿Qué estás haciendo?», balbuceé, instintivamente extendiendo la mano hacia el picaporte. Pero estaba cerrado. Sousa avanzó hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. Sus ojos ardían con una intensidad fría, depredadora. «Necesito hablar contigo», dijo su voz baja y cargada de amenaza. «¿Sobre qué?», pregunté retrocediendo, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. No respondió. Solo continuó avanzando. Estaba acorralado, atrapado entre la pared y Sousa. «No te acerques más», dije con la voz temblorosa. Se detuvo, sus ojos perforando los míos. «No vas a salir de esta casa». El pánico me invadió. Esto no era una transacción normal, era algo más. Tenía que salir de allí. «Déjame ir», grité corriendo hacia la puerta. Sousa se movió más rápido de lo que esperaba. Su mano se disparó y agarró mi brazo cuando intenté pasar a su lado. Su agarre era sorprendentemente fuerte, sus dedos como garras de acero. «No vas a ninguna parte», gruñó. Luché pateando y arañando, pero fue inútil. Me estrelló contra la pared. El impacto me dejó sin aire. Me desplomé en el suelo jadeando por aire. Sousa se erguía sobre mí. «Deberías haberte quedado en tu coche», dijo. Una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. Sabía que tenía que salir de allí. Y rápido. Me levanté como pude, mi mente corriendo a mil por hora buscando una forma de escapar. La puerta estaba fuera de cuestión. Mi única opción era la ventana. Me tambaleé hacia ella, agarrando lo primero que encontré. Una tetera llena de agua fría. La arrojé contra la ventana. El cristal se rompió con un fuerte crujido. El sonido resonó por toda la casa, rompiendo el silencio tenso. Sousa empezó a avanzar hacia mí, pero ya estaba trepando por la ventana rota, ignorando los fragmentos de vidrio que cortaban mi piel. Caí con un golpe sobre la tierra blanda afuera, mi cuerpo protestando con cada movimiento. Me levanté como pude, mis pulmones ardiendo, mi cabeza dándome vueltas. Tenía que escapar, pero cuando me giré para correr me di cuenta de algo, mis llaves. Sousa las había sacado de mi bolsillo cuando entré en la casa. El pánico me invadió de nuevo. Estaba atrapado, solo, sin manera de volver a casa. Pude ver a Sousa observándome desde la ventana rota, su rostro lleno de decepción. No tenía otra opción más que correr. Corrí por el patio, mis pulmones ardiendo, sin atreverme a mirar atrás, temiendo ver sus ojos fríos y depredadores. Corrí hasta que mis piernas dolieron y mi respiración se volvió jadeante. No me detuve hasta llegar a la carretera, las luces de la calle difuminándose entre luz y sombra. Me desplomé en la acera, exhausto y aterrorizado. Estaba a salvo por ahora, pero el recuerdo de Sousa, su agarre en mi brazo y la amenaza escalofriante en su voz, me perseguiría para siempre. Y el esbozo del tigre siberiano. Se había perdido en el caos de mi huida. Un pequeño precio a pagar por mi vida. Pero mientras me sentaba allí, esperando que pasara el próximo coche para poder llamar a la policía, me di cuenta de que había escapado por los pelos. ¿En qué estaba pensando? El olor metálico del miedo seguía flotando en el aire. Nunca volvería a confiar en un anuncio de Craigslist. Esto me sucedió cuando tenía 17, casi 18 años. Desde esa noche, he intentado borrar de mi mente lo que viví, pero no puedo. Cada vez que cierro los ojos y pienso en lo que pasó, siento ese escalofrío recorriendo mi columna vertebral. A veces, cuando intento dormir, la escena vuelve a mí, y no puedo evitar revivir ese terror que creí haber dejado atrás. Ahora te lo contaré, pero te advierto, esta historia no es fácil de digerir. Era un viernes por la tarde, y como cualquier adolescente estaba buscando maneras de ganar algo de dinero extra. Mi familia no era rica, pero tampoco nos faltaba nada. Sin embargo, siempre tenía ganas de tener algo más, ya sabes, para salir con amigos o ahorrar para alguna tontería que se me antojara. Estaba en mi habitación, con la computadora abierta, navegando por Craigslist en busca de trabajos temporales. No me importaba qué tipo de trabajo fuera, siempre y cuando no requiriera demasiada experiencia y fuera algo rápido. Entonces vi el anuncio. Al principio me pareció extraño, pero al leerlo con más detalle me atrajo la idea. Se necesita cuidador para anciano durante dos horas. Pago, 100 dólares. No mencionaba nada complicado, solo estar allí por si acaso el abuelo se despertaba y necesitaba algo. La paga me pareció excelente para el trabajo que describían. No podía perder esa oportunidad. Inmediatamente llamé al número del anuncio. Me contestó un hombre con voz grave. Parecía mayor, pero hablaba de manera rápida y con cierta urgencia. Me explicó que él y su esposa tenían una cita importante esa noche y no podían dejar a su abuelo solo en casa. El trabajo era simple. Solo tienes que estar allí. Él duerme la mayor parte del tiempo y si se despierta simplemente le haces algo de comer. Hablaba con tanta prisa que no tuve tiempo ni de hacerle preguntas, pero parecía sencillo. Y además la paga era más que buena. Accedí y me dio la dirección. Me pidió que llegara a las 7 en punto y que, por favor, no llegara tarde, ya que ellos se tenían que ir en cuanto yo llegara. Cuando colgué el teléfono me sentí algo emocionado. No había hecho nunca algo así, pero no parecía complicado. Llegar, estar un rato sentado y luego volver a casa con 100 dólares en el bolsillo. Sonaba demasiado bien para ser verdad, pero no le di demasiadas vueltas. A las seis y media ya estaba listo. La casa no estaba lejos, solo a unos 20 minutos en coche desde mi casa. Así que salí con tiempo para no llegar tarde. Mientras manejaba, me di cuenta de que la dirección estaba en un vecindario algo apartado. Las casas eran grandes y estaban rodeadas de jardines extensos. El ambiente en esa parte de la ciudad era extraño, silencioso, casi muerto. Las calles estaban vacías, sin niños jugando ni adultos paseando. Apenas había luces encendidas en las casas y eso le daba un aire de abandono. Llegué a la dirección justo a las 7. La casa era de una sola planta, algo vieja, pero cuidada. El jardín estaba un poco descuidado y la pintura de la fachada comenzaba a desgastarse, pero no parecía un lugar peligroso. Me estacioné frente a la casa y respiré hondo antes de bajar del coche. Caminé hacia la puerta y toqué el timbre. Pasaron unos segundos y pronto escuché pasos apresurados desde el interior. La puerta se abrió y apareció un hombre de unos cincuenta y tantos años. Llevaba una chaqueta oscura, como si ya estuviera listo para salir. Me sonrió brevemente, pero sus ojos parecían distraídos, como si estuviera concentrado en otra cosa. «¿Eres Kevin?», preguntó, casi como si dudara. «Sí, soy yo», respondí. «Perfecto, pasa, pasa. Estamos un poco apurados», dijo, mientras me hacía un gesto con la mano para que entrara. Al entrar la casa me pareció mucho más sombría de lo que había imaginado. No era sucia, pero estaba llena de muebles antiguos, pesados, y las luces eran demasiado tenues, lo que le daba un aire opresivo. El olor era lo primero que me llamó la atención. Era un aroma fuerte a perfume barato mezclado con algo más que no pude identificar en ese momento. No le di mucha importancia y me concentré en lo que me decían. La mujer que supuse era su esposa apareció desde el pasillo. Llevaba puesto un abrigo grande, y me dio la impresión de que tenía prisa, como si ya llegaran tarde a donde sea que fueran. Me dio una sonrisa rápida, pero tampoco me miró mucho, como si yo fuera una simple formalidad. «El abuelo está en su habitación. Está dormido y probablemente no se despierte, pero si lo hace, solo tienes que hacerle algo de comer», dijo ella mientras se ajustaba el abrigo. «Es un hombre mayor, tranquilo. No lo molestes si no es necesario». El hombre me llevó al comedor y me mostró el frigorífico, donde había algunos alimentos que el abuelo podía comer. «Le gusta el sándwich de jamón. Si se despierta le haces uno y eso es todo», me explicó rápidamente abriendo el refrigerador para mostrarme los ingredientes. Mientras me daba las últimas indicaciones noté que apenas me miraban a los ojos. Estaban más enfocados en salir lo más rápido posible. Me dijeron que regresarían en un par de horas que no me preocupara, y en menos de un minuto estaban fuera de la casa, dejándome solo. El reloj marcaba las 7 y 15. Me quedé en el salón, sentado en un sofá frente a una televisión apagada. El silencio que llenó la casa tras la salida de la pareja fue… pesado. Era un silencio denso, que parecía envolver todo. No escuchaba nada, ni el sonido de las calles, ni el crujido de la casa, ni siquiera la respiración del anciano. Todo estaba en una quietud casi antinatural. Intenté relajarme pensando que era solo la impresión del momento. Encendí la televisión para que hubiera algo de ruido. Al principio me sentía bastante bien. Incluso me puse a ver una película que estaba dando en uno de los canales. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, esa sensación incómoda que había tenido al entrar no desaparecía. Al contrario, iba en aumento. El abuelo no se despertaba y ya había pasado casi una hora. Me levanté varias veces, caminando por la sala y la cocina, pero siempre volví al sofá, esperando que todo siguiera como me habían dicho. Todo estaba en orden, pero había algo en el ambiente que no me dejaba estar tranquilo. Era como si algo invisible me vigilara, como si en cualquier momento algo fuera a salir de las sombras. Llegó la hora y media y ni rastro de la pareja. Me empecé a poner nervioso. Decidí enviarles un mensaje para asegurarme de que todo estaba bien. El mensaje fue breve, algo como, hola, ya pasó una hora y media, ¿todo está bien? ¿A qué hora regresan? El mensaje se envió, pero no recibí respuesta. Intenté no alarmarme. Probablemente estén ocupados, pensé. Decidí esperar un poco más, pero cuando se cumplieron las dos horas y seguían sin responder, algo en mi interior se activó. La incomodidad se convirtió en una sensación de peligro inminente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no respondían? De pronto un pensamiento cruzó por mi mente. El abuelo. No lo había escuchado moverse ni hacer ningún ruido desde que llegué. ¿Y si algo estaba mal? Me habían dicho que no lo molestara, pero la situación ya me parecía demasiado extraña. No podía ignorar la posibilidad de que algo le hubiera sucedido. Tenía que asegurarme de que estaba bien. Con una mezcla de nervios y determinación, caminé lentamente hacia la habitación del anciano. A medida que me acercaba a la puerta, el olor que había notado antes se intensificó. Era una mezcla de perfume rancio y algo mucho más desagradable. Algo que, en ese momento, no pude identificar, pero que ya me ponía los pelos de punta. Cuando abrí la puerta de la habitación, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba oscura, salvo por la tenue luz de una lámpara de mesa. El anciano estaba en la cama, cubierto con las sábanas hasta el cuello. No se movía. La sensación de incomodidad creció aún más. ¿Por qué no se había movido ni una sola vez en todo este tiempo? El olor se volvió casi insoportable. Me acerqué lentamente con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Me repetía a mí mismo que solo estaba durmiendo, que no debía preocuparme. Pero cuanto más me acercaba, más claro me quedaba que algo no estaba bien. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Cada paso que daba hacia la cama del anciano hacía que una sensación de urgencia se apoderara de mí. No podía dejar de pensar en que algo andaba mal, pero no tenía otra opción que comprobarlo. El olor era insoportable, una mezcla nauseabunda de perfume barato y algo que, en ese momento, no podía identificar, pero que me daba una sensación de alarma. Me acerqué lentamente al borde de la cama. La figura del anciano estaba inmóvil, cubierto hasta el cuello con una sábana gruesa. Lo primero que pensé fue que, tal vez, había estado durmiendo tan profundamente que ni siquiera se había dado cuenta de mi presencia. Pero algo en la forma en que su cuerpo estaba posicionado, rígido y perfectamente recto, me inquietaba. No era una postura normal para alguien dormido. Me acerqué aún más, hasta estar al lado de la cama. El silencio de la habitación era abrumador, tanto que sentía la presión en mis oídos, como si todo el aire se hubiera detenido a mi alrededor. Quería llamarlo, decir algo, pero mi voz no salía. La tensión me tenía paralizado. Me quedé ahí, mirándolo, como si una parte de mí no quisiera confirmar lo que ya empezaba a sospechar. Finalmente, reuní el valor necesario para levantar la sábana un poco. Lo hice con cuidado, tratando de no hacer demasiado ruido, aunque no había razón para preocuparme por eso. Al levantar la sábana lo que vi debajo me dejó helado. El rostro del anciano estaba pálido, casi grisáceo. Sus ojos cerrados parecían hundidos en su rostro, y su piel, estirada sobre sus huesos, tenía un aspecto antinatural, como si hubiera estado allí mucho más tiempo del que debía. Pero lo más perturbador fue la rigidez de su cuerpo. Estaba completamente tieso, rígido, inerte. Me aparté de golpe, soltando la sábana como si me hubiera quemado. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo, y cuando lo hizo, el terror me invadió de manera abrumadora. El hombre estaba muerto, no simplemente dormido, sino muerto, y no hacía unas horas, como podría haber pensado. El olor, esa mezcla náuseabunda de perfume y algo más ahora tenía sentido. Era el olor de la muerte, el olor de un cuerpo que llevaba mucho tiempo en ese estado. Salí corriendo de la habitación, mi respiración entrecortada. Mi mente era un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo era posible que me hubieran dejado solo con un cadáver? ¿Quiénes eran esas personas que me habían contratado? ¿Por qué no me respondían? Me tambaleé por el pasillo, tratando de calmarme lo suficiente para pensar con claridad. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue llamar a la policía. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de emergencias. Mi voz se quebró mientras explicaba la situación lo mejor que pude, tartamudeando entre palabras. Estoy en una casa, cuidando a un anciano. Y creo que está muerto. No, no creo, está muerto. Intentaba explicarme, pero la operadora tuvo que pedirme que me calmara varias veces para poder entenderme. Me pidió la dirección y me dijo que una patrulla estaba en camino. Cuando colgué, sentí que el tiempo se había detenido. La casa estaba más silenciosa que nunca, y lo único que se escuchaba era el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. El miedo me había paralizado, pero sabía que no podía quedarme allí, esperando. No podía volver a esa habitación, pero tampoco quería estar solo en la sala rodeado de esa incertidumbre. Decidí esperar fuera de la casa. Salía apresuradamente casi tropezando con mis propios pies, y me senté en el porche, tratando de controlar mi respiración. El aire frío de la noche me golpeó, pero apenas lo sentí. Mi mente seguía atrapada en lo que había visto. ¿Cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta antes? ¿Cómo era posible que ese hombre y esa mujer, quienes me contrataron, se fueran dejándome en esa situación? Los minutos pasaron lentos, como si cada segundo se alargara más de lo debido. Empecé a temer que la policía no llegara nunca. Sentía que cada sombra en la calle me observaba que algo más siniestro estaba sucediendo, aunque no podía precisar qué. El silencio del vecindario me hacía sentir vulnerable, como si estuviera en el ojo de una tormenta que estaba a punto de desatarse. Finalmente, vi las luces de un coche patrulla acercándose. Cuando los policías bajaron del coche me levanté de un salto casi corriendo hacia ellos. Me miraron con seriedad, pero con una calma que me hizo sentir algo de alivio. ¿Eres el que llamó? Preguntó uno de los oficiales mientras el otro se quedaba junto a la puerta de la casa. Sí, sí, el anciano está adentro. Está muerto, no sé qué pasó. Las palabras salían atropelladas, pero los oficiales me escucharon con paciencia. Uno de ellos me pidió que me quedara afuera mientras entraban a investigar. Me quedé en el porche, abrazándome a mí mismo para intentar calmar los temblores que recorrían mi cuerpo. Podía ver las luces del interior de la casa encendiéndose a medida que los policías revisaban cada habitación. Después de unos minutos que se sintieron como horas, uno de los oficiales salió, con una expresión seria y algo preocupada. Me hizo varias preguntas sobre quiénes me habían contratado, cuándo había llegado y qué había sucedido antes de que encontrara el cuerpo. Intenté responder lo mejor que pude, pero mi cabeza seguía enredada en el miedo y la confusión. Les hablé del hombre y la mujer que me habían recibido, de cómo me explicaron que el anciano probablemente no se despertaría, de cómo habían desaparecido sin responder a mis mensajes. Entonces el oficial me miró, sus ojos endureciéndose un poco. —Hay algo que debes saber —dijo con una pausa que hizo que el aire se me atascara en la garganta. —Este hombre, el que está en la cama, ha estado muerto por un par de días. Al principio no entendí lo que me estaba diciendo. Mi mente se resistía a procesarlo. ¿Cómo era posible? Acababa de ver a esas personas unas horas antes. Me contrataron para cuidar al anciano. —¿Qué? ¿Qué quieres decir? —Logré decir, aunque las palabras me salieron entrecortadas. El oficial me explicó que según el estado del cuerpo, y por la información preliminar que tenían, el anciano llevaba muerto mucho más tiempo de lo que yo había estado allí. No era algo reciente. No podía ser. Pero entonces, ¿quiénes eran esas personas que me contrataron? ¿Por qué me dejaron allí? La realidad de lo que me estaba diciendo comenzó a hundirse en mí, y el miedo que había sentido antes, se convirtió en un terror absoluto. No solo había estado solo en una casa con un cadáver durante horas, sino que al parecer, alguien por alguna razón inexplicable, había organizado todo esto. Alguien había fingido que todo estaba normal, me había traído allí, y luego había desaparecido. La policía continuó investigando, pero nunca pudieron encontrar a esas dos personas. Revisaron las cámaras de seguridad de la zona, pero no había ningún rastro de ellos. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. La casa, según los registros, pertenecía al anciano que encontré muerto, y nadie había informado sobre su muerte hasta que yo llegué esa noche. Nunca logré entender qué sucedió realmente. No sé si fue una broma macabra o algo mucho más oscuro, pero lo que sí sé es que esa experiencia me marcó de una manera que nunca podré olvidar. Desde ese día, no he vuelto a confiar en trabajos tan fáciles, o en situaciones que parecen demasiado buenas para ser verdad. Gracias. Gracias.